Venga, maquillaje, ¿cómo vas? Bien ¿Cómo vemos? ¿Cómo Javi? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Píralo un poco, Javi ahí ¡Chao! Ahí vamos Javi, ¿cómo lo llevas? ¿Tú tienes? No lo he hecho 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 Vamos a ir Vamos a ir ¿Todo bien? Equipo, paridos, luces ¡Acción! Cuando se acabe y no quede miel Si en la niñez está el bien Ser mayor te pervierte Yo ya me declaré culpable Pero rendirme nunca fue mi condición Si lo que siento no es eterno Me llevo en directo a los infiernos ¿A quién importa mi vida vacía? Sé que nadie recordará mis melodías Si yo no hice nada importante Yo pego un caramelo y tú un diamante Y tú... Siempre te dije que puedes volar sin mí Gracias con la sonrisa entre mis depresiones Salir del barrio te hace fuerte y buscar soluciones Aprendí a marcar a una de mis imperfecciones Y no seguir la sociedad con sus putos patrones Si las sonrisas valen más que su dinero Pero sé que el mundo siempre sacrifica a los primeros Todos en busca de belleza y perfecciones Y en lugar de la humildad practican las humillaciones Deja que siga y que cometa sus errores y lo vea Y que lo sienta y lo crea Persiga lo que desea El mundo seguirá su curso aunque tu corazón no quiera Amor no tiene frontera Esta vida es pasajera Solo quiero disfrutar de la vida Y que vengan si quieren Si no que me escriban no Si es lo que quiero yo Lloro tranquilo si me cierran salidas De un salto despego Y me voy para arriba yo Si no quiero el dolor Yo no quiero cadenas aunque sean de oro Prefiero pobre y con un coco mirando los loros Si siento amor es por la tierra y sale por los toros Lo que veis es artificial entre tanto decoro Soy de jugar porque jamás perderé al niño Pasco en las cenizas porque me falta el cariño Somos la base y los esclavos de este gran diseño Pero ninguno de nosotras seremos los dueños He despertado pero no parece un sueño Ayer me calenté quemando mis cuadernos Los malos ratos no consigo retenerlos Cada momento de pleno y tu lo siento eterno A tu lado Y a mi lado Con el cariño Y a mi lado 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 Gracias por ver el video.